CYBORG Quienes somos, de donde venimos, hacia donde vamos, cual es nuestra misión Pues a nuestro paso solo hemos ido, para este mundo una plaga mas Todo pasará, al cabo de los años, de la naturaleza, muy poco quedará Pues para este mundo, solo hemos ido, una plaga mas, que todo destruirá El hombre no resistirá, el futuro que creo El hombre no resistirá, el futuro que ha creado De entre los escombros, vida surgirá, una nueva raza, para dominar Sedes insensibles, nada les afecta, están programados, para aniquilar Todo pasará, al cabo de los años, de la naturaleza, muy poco quedará Pues para este mundo, solo hemos ido, una plaga mas, que todo destruirá El hombre no resistirá, el futuro que creo El hombre no resistirá, el futuro que ha creado Cyborg dominando materia y energía Cazando lo que queda de la humanidad Bueno, buenas tardes, antes que nada toda la banda Todos los que están aquí presentes, ahí mero Estamos en el acústico aquí de Cintas Denver Y se armó el rock Bueno, esta canción se llama El Bar Creo que ya todo el mundo la conoce A ver que les parece A veces pienso que en un mar lejado se puede olvidar A veces sueño que si está acompañada, ella es feliz A veces pienso que en ese bar, bebe y bebe para olvidar A veces sueño que en ese bar, bebe y bebe hasta desmayar A veces sueño que en ese bar, bebe y bebe hasta desmayar Que en ese bar, bebe y bebe hasta desmayar A veces pienso que en un bar lejano se puede olvidar A veces sueño que si está acompañada ella es feliz A veces pienso que en ese bar bebe y bebe para olvidar A veces sueño que en ese bar bebe y bebe hasta desmayar A veces sueño que en ese bar bebe y bebe hasta desmayar Primero grabar y luego ya que salga Loco ya las páginas de aquí de estos locotes que estamos Y pues ahí nos vemos Esto se llama American Racista Un, dos, tres, cuatro ¡Ven, chau, chau! Dicen tus leyes y tratados No hay legales en tus tierras Oh, ¿saben qué son nuestros paisanos? Oh, los persigues y los matas American Racista Lo has hecho una vez más American Racista Ya lo pagarás American Racista Debanle estar alerta American Racista Regresen que se jodan Desde siempre está chingando Oh, masacrando mexicanos Oh, y ahora en estos tiempos Oh, te preparas a matar American Racista, lo has hecho una vez más American Racista, ya lo pagarás American Racista, te vale estar alerta American Racista, regresa a Quetzalcóatl American Racista, regresa a Quetzalcóatl Masacrando mexicanos Oh, y ahora en estos tiempos Oh, te preparas a matar American Racista, lo has hecho una vez más American Racista, ya lo pagarás American Racista, te vale estar alerta American Racista, regresa a Quetzalcóatl American Racista, lo has hecho una vez más American Racista, ya lo pagarás American Racista, te vale estar alerta American Racista, regresa a Quetzalcóatl Mama Racista, regresa a Quetzalcóatl De lawechselan Racista, regresa a Quetzalcó Servez la регulación 빨리 ir al sistema przetir Claudia we scribain, mandy a Quetzalcóatl OUGH samefμαι